Hola a todos y bueno quiero saludar, felicitar y enviar muchas bendiciones a las mujeres aquellas chicas que son guerreras, a las que no les da miedo nada, a las que son independientes y no dependen de ningún hombre las que se hacen respetar, valorar, las que se sienten sensuales, sexys, coquetas, atrevidas, las que son arriesgadas, que les gusta sorprender felicidades a esas mujeres que son felices, haciendo feliz a su familia, felicidades a esas mujeres que dan todo en la vida porque sus hijos estén bien de verdad que hay que valorar a todas esas mujeres, a ustedes chicos les puedo aconsejar, si tú tienes en tu vida a alguna mujer valórales, respétala porque las mujeres somos un gran complemento si nos hacen sentir bien si ustedes mujeres, los chicos hacen sentir bien a su pareja, a su mujer, les aseguro que van a tener mujer para toda la vida porque no hay nada más lindo y más chévere que lo haga sentir a uno importante, bonito, que realmente ustedes estén contentos viviendo con uno, que quieran compartir la vida entera, ahí los van a tener siempre, entonces si tú lo haces súper rico además ten en cuenta que los momentos de placer en la calle pues son solamente esos momentos de placer pero los que realmente duran los momentos que duran toda la vida son con tu pareja, aquella que te espera en la casa con amor para servirte, para apoyarte, para acompañarte, entonces respétala, amala y quierela, valórala entonces este es el mini saludo que quiero darle, felicidades de verdad con todo mi corazón gracias a todos los que nos están apoyando y estoy feliz de ser mujer porque de verdad que es un honor serlo un besito para todos ustedes chicos, ya saben, juiciositos con mis chicas y un beso gigante chao 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 chao